La Universidad de Salamanca prepara los actos para conmemorar su octavo centenario. De cara a este homenaje que se celebrará en 2018, el artista mallorquín Miquel Barceló ha obsequiado a la universidad más antigua de España con un logotipo inspirado en su vocación de universalidad y conocimiento. El rector, Daniel Hernández Ruy Pérez, destaca el valor de esta ilustración. Miquel Barceló ha tenido la extraordinaria deferencia, el compromiso con la Universidad de Salamanca de regalarnos la obra de arte que se va a convertir en el logo, si esta comisión así lo aprueba, en el logo del acontecimiento, en la imagen pública del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, ha presidido la comisión que promueve los actos de esta efeméride y ha destacado su máximo interés público. La conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y, por ende, de la Universidad Española, querido ministro, es por la trascendencia material y la proyección superlativa del acontecimiento, un proyecto de Estado. La creación de un centro de referencia del español, el diseño de un plan de liderazgo internacional en la educación superior y un programa de promoción del centenario son algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha para el futuro homenaje de la Universidad Salmantina, una institución que sentó las bases de la docencia en España e Iberoamérica.